Está muy claro lo que defendemos. Pensión pública igual al salario interprofesional. Subidas, bien subidas. No, el marido tenía una pensión de 1.300 euros y a la viuda le quedan 400. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasa? Que ella no paga luz, no paga agua, se murió el marido y ahora andamos con velas. Esta es la realidad. Y si ella ha trabajado, le juntan las dos pensiones y no penséis que cobra algo más. Otra miseria. De las dos pensiones, después de haber trabajado los dos. En cambio, tenemos aquí a unos señores del IBEX 35 que en el 22 se subieron sus sueldos. Tenemos al señor José Manuel Entrecanales de ACCIONA con un sueldo anual de 5.028.000 euros. Y se sube al año 45.000 euros más. No le llegaba para pagar el recibo de la luz. ACCIONA Bernardo Velázquez 2.805.000 euros. Se sube el sueldo a 61.000.000 euros al año más. Infraestructura y construcciones. Florentino Pérez. Sueldo 6.065.000 euros. Y se sube el sueldo a 50.000 euros más al año. Mauricio Lucena Presidente AENA Un sueldo de 181.000 euros al año. Y se sube el sueldo en 43.000 euros más. Tengo tres hojas. Mi avergüenza como ciudadana que yo tenga que decir estos nombres que es que no me los he inventado. Están ahí. Que todo el mundo podemos leerlos. Te metes en Google o en donde tú creas y estos señores salen sus nombres ahí. Por lo tanto son públicos. Sus sueldos y sus subidas. Y yo pregunto señores políticos vosotros estáis haciendo lo mismo. No os quejáis de todo esto porque esperáis estar en un sillón parecido. Señores expresidentes de gobierno dejar vuestros sueldos de una puñetera vez entregarlos donde tengáis que entregarlos porque se supone que si un trabajador está pensionista tiene un trabajo automáticamente está defraudando a siempre. ¿Y vosotros qué hacéis? ¿Declaráis esos sueldos vitalicios que tenéis? ¿O no lo declaráis? Vuelvo a repetir. Tenemos que seguir en la calle para decir con nombres y apellidos y cantidades lo que esta gente está haciendo al pueblo. Tenéis ahí a la botín que tiene 111 millones millones con 73 y se ha subido el sueldo en 56 mil euros. Vuelvo a repetir. Banca pública y defendamos la banca pública. Todo lo público se defiende y tenemos que estar ahí para decirles estamos hartos de que mi sueldo mi pensión después de haber trabajado toda la vida no me viene ni para la subida del aceite. ¿Qué os pensáis? Que el agricultor que ha cuidado las aceitunas le han tiene un sueldo con una subida de 53 millones de euros. Igual le han pagado el kilo de aceituna a 0,15 euros. Esos señores que están en esos despachos con esos ordenadores bien vestidos no pasando ni frío ni calor son los que se llevan el dinero son los que se llevan el dinero de todas las subidas de todos gasolina gas electricidad pan carne oliva aceite esos son los que se llevan y esos tenemos que denunciarlos y defenderlos en estos sitios públicamente y hablando clarito. pensionistas gracias por venir el próximo miércoles volvemos a estar aquí por lo tanto ¡Pensionista! ¡Ahorrela! ¡Pensionista! ¡Ahorrela! ¡Pensionista!